Eso hace mucha fricción Me peleé un brazo entero, pero no de piel, sino de pelo O sea, ya de por sí tengo poco pelo Pues este brazo tenía menos todavía Porque hice una voltureta, me resbalé y me caí por... Sí, güey De hecho, yo hice la broma de... Y si ahora me tiro, pero del otro lado ¿Qué coño? ¿Qué pasa la abeja? ¿Qué pasa la abeja? ¿Y de qué? Si funciona, pues se lo cuanta Ok Los NPCs también llevan gorrito Los NPCs... ¿Qué pasa la abeja? ¿Averdad? No me acuerdo de este, pero míralo como... Como lleva el gorrito navideño y hace cosas lino lino, me da igual que no pueda trabajar. Chale que agresividad, y si me lo da, y si me lo da, que pase la pasta con felices. Claro. Ande, 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 ande morena. Ande, 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 ande morena. ¿Tengo cables? Tengo cables, mi gente. Me voy a pasar por el disco, es que soy muy altito. En algún momento te va a llegar un audio con una canción que me ha... Y no tienes un problema no escucharlo. Ya, lo sé. Lo sé bien. ¿Por qué tengo tantos exportadores? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Tengo cosas que quiero hacer. No, liado A ver, a ver como hago esto Tengo que poner aquí carbón No En efecto Entonces esto empieza a generar Hiper rápido No, pero No podría directamente A ver Si Perfetto Perfetto Por eso Por eso Di tanto el porculo con sacar Tanta esencia ¿Sabes? Porque es solo aquí Tengo Muchísimo Yo que sé Tengo 106 de esencia De estrella del nether Por ejemplo Que con esto hago Cachitos de estrella del nether Que con eso hago ¿Sabes? Ahora en teoría Vamos a probar Esto debería cargar Hiper rápido Y esto no se debería vaciar Tan rápido En efecto O sea Se gasta hiper rápido también Pero no tan rápido Y esto no Mega Claro Quiero u Aaaaaaaaaaah! Hostia, que buen detalle! Es lo que mas ilusión me hace, no te voy a engañar. Navideño no soy, pero... De verdad, porque mañana en todo el día tampoco. Me podré escapar muy bien. Yo voy a pasar por un video. Pues por eso te pregunto. Ya esta tarde, a la hora de comer ya para abajo, yo voy a pasar 5 minutos para mí. Yo... Estare subiendo videos. Después de subir videos... Para Youtube. Hasta las... 8.45 seguramente. Cenare. Se pondran a hacer cualquier gilipollez. No podré dormir porque... Estarán haciendo ruido. Me abrumaré. Me pondré música y seguramente me duermo más las 3 de la mañana que cuando dejen de hacer las cosas. Llego haciendo eso años. Llego haciendo eso años. Qué triste. Lo sé... No se... Lo es. No puede ofenderme a algo que es verdad. No puede ofenderme a algo que es verdad. Suelo ofender mal lo que es verdad. Lo que es mentira. Ya. Pero que yo soy realita. La gente suele ofender... La gente suele ofenderse algo la verdad justamente porque no quieren creérselo. Pero cuando soy yo el que lo estás diciendo. No sé. No sé. Yo todos los años... Hicimos en familia. Estamos en esta tarde. Estamos en el año que voy a dormir. Pero pero es que yo que voy a hacer con mi familia. Sí, lo que voy a hacer con mi familia. Sí. Yo creo que tenemos que llevar a la casa con mi familia. Y ahora la gente le dice... No, pues yo soy tu o no sé qué. Y se va a conocer mis padres. Yo creo que tenía la relación con que a todos mis tíos. Yo tampoco. A mi literalmente me tienen como la persona que nunca habla. ¿Sabes? La que solo está ahí. Yo era la que le decía los chistes a mi hermano. Para que mi hermano le hiciera los chistes. ¿Sabes? Sí. Y así me tenés que decirlo después de mi mamá. Entonces mi hermano ahora es el de los tíos de la familia. Y dice ¿cuántos chistes está dando ahí? Los mis chistes. ¿Sabes? Sí. Sí. Entonces... Como... Mi hermano tiene un chiste que dice... Oh, ¿a mí no es mi chica favorita? Y dice... Ah, no, es esta. ¿Sabes? Sí. Y solo empecé ya a decir. Y dije... ¿Va a abrir el club ahorita? Y luego... Y luego me voy a abrir el club. Y dije... Ah, no. Sí, sí. Y mamá sacó el chiste de mí. ¿Qué? 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 ¿Está en el medio? ¿Qué? 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 Es que yo no... No sé qué hace nadie. Claro, yo en el caso de mi familia nadie hace nada parecido. ¿Sabes? No sé. Con lo cual... ¿O sí tenemos los comentarios con una lexa? ¿Sí? ¿Y yo tiene un...? ¿Me estáis en el interior? Pues, digo... ¿Qué guay? ¿Tendría que hacer? ¿Tendría la lámpara para lexa? ¿No sé qué? Sí. ¿Qué hay que hacer falta? Claro, en mi caso es que ya te digo. Lo más entretenido que hay entre todos estos días es el discurso del pavo que tiene un padre que mata elefantes. Osea... Es la más interesante. Si, entonces me dan de hostia. Como saque cualquier demo. ¿Por qué? ¿Y el que se va a llevarlo? ¿Eh? Lo importante no es que lo sepa llevarlo. La mentalidad de mi familia lleva siendo uno. No hables de esto toda mi vida. Así con cada tema que... ¿Por qué te crees que me... Que soy todo contado con todo? Porque... No, no hay. Yo soy el típico. Tú me has visto hablar de política y me has visto hablar de debate y de todo. A que yo no levanto la voz. Pero... Pero... Coño, contesta. Vale. Madre la típica, por ejemplo. Que hablando... Como te hablo yo normalmente de según que temas que crean debate. Empieza a levantarme la voz poco a poco hasta que me dice... No te quieres cañar. Con lo cual... Yo... Conversaciones con mis familias no tengo nunca. No, 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 no. Porque no se puede. Hablado yo solo... Que por eso él tiene... Me busca lo tanto. Porque no... Habla de lo que quieras que nadie te va a culpar. Y el que lo haga... Al menos. Te va a dejar a... No... No... Osea, ya no he tenido el típico momento este de... No se No se No se puede hablar de nada Porque todo molesta Por eso soy tan cuidadoso con lo que digo, o dejo de decir, o la gente dice, o deja de decir Poco me acuerdo que solamente le molesta cuando digo yo No se Yo he estado en charla con mi hermano de Chucada ¿Verdad? Que le he contestado y me han hecho... Y a mi hermano lo quiero un montón y con mi hermano no se que puedo hablar de ningún tema Pero a mi me han llegado a ver eso y... Por eso le tengo tan poco cariño a cualquier cosa que tenga que ver con la familia Al menos con la mía Es para que hija de puta Puta, 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 puta No, no, no No, no, no Porque si... Si todo lo que tiene que ver con familia termina... O en disputa o en... ¿Te quieres callar? No, no No sé para que voy a molestarme ni siquiera interesa Es que yo preferiría que fuesen mis tíos. Mi tío es un puñado, ¿vale? Mi tía es un puñado, ¿vale? Mis tíos, los de parte de padre, los hijos de mi abuela, son dos puñados. No tienen que hombre. Se tapa una tía, ¿sabes? Eso es lo mismo. ¿Pero con mal respeto? ¿Por qué no te asusto? No te asusto porque también son... ¿Qué más? Algo chigotero, pero de Murcia. ¿Qué más? ¿Y también? Claro. ¿Y carparajenero? Claro. ¿Todo mismo? ¿Es lo que se define? ¿Cartarajenero? ¿Pero? ¿No puedes decir que Cartagena se denuncia? ¿Pero si no entras en guerra? ¿Campal? ¿En un debate? ¿En un debate que nadie quiere entrar? No, pero es que... No, pero es que no... No, pero... ¿Cataluña se...? No. ¿Cartagena se denuncia durante un tiempo? ¿Cartagena se denuncia durante un tiempo?